Si usted cree que ha estado enfermo con el coronavirus o ha estado cerca de alguien que está enfermo, hágase la prueba. Es segura, rápida y fácil. Puedes obtener más información, incluyendo dónde hacerse la prueba si no tienes seguro médico o con seguro médico limitado, en la página web arlingtonva.us barra invertida COVID-19.